¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues bienvenidos a un nuevo video acompáñenme a conocer la nueva GMC Sierra AT4X o algo así pues el cuento es de que es una 2022 nueva 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 cita GMC Sierra pero creo que es una versión nueva, vamos a investigarlo lo que si ya miré es que trae el motor 6.2 litros con una transmisión de 10 cambios por si no sabían, esta bestia produce 420 caballos de fuerza no, es una fiera amigos, vámonos a checarla de una vez ok amigos, pues miren nada más, que belleza de camioneta nos vinimos a encontrar nada más y nada menos que la flamante GMC Sierra AT4X una versión nueva, totalmente nueva para 2022 así es amigos, miren nada más, que belleza anteriormente ya existía la AT4 pero ahora inventaron este nuevo modelo que es AT4X aquí pueden ver ustedes mismos la insignia es algo muy similar a la AT4 regular pero esta creo que tiene 2 pulgadas más alta puede que me equivoque, pero eso creo miren, cuenta con ganchos de arrastre en color rojo y miren, este plástico de ahí viene en color negro brilloso ya este plastiquito de acá de la orilla viene en plástico así regular textura faros en LED como negritos ahumaditos para combinar así con el mismo estilo de las luces miren que es así como un negro ahumadito más o menos ah, miren un detallito muy bonito letras de GMC ahí en las headlights ay amigos, no hombre, pues sí que es una verdadera chulada esta camioneta y miren aquí en la parrilla tiene como un colorcito como tipo bronce no sé, algo así amigos se mira como si estuviera como media despintada algo así de aquí arriba pero pues es un look que así lo hicieron se mira muy padre, muy coquetona cámara de aproximación sensores de aproximación no hombre, esta camioneta sí que está súper lujosísima y espérense a que les enseñe el interior amigos pues miren, trae unos muy bonitos rines negro brilloso con llantas Goodyear Wrangler de todo terreno una suspensión bien fregona chequense nada más el dato, miren los amortiguadores igualitos a los que trae la Silverado ZR2 no hombre, son una belleza amigos los Multimatic Shocks con los resortes reforzados trae unos estribos muy bonitos miren, por ahí está como un poquito sucia trae como un polvillo blanco pero ya que la compren se las van a entregar súper detalladita bien limpiecita miren, los espejos cuentan con luces cámaras en los costados también y como ya les había mencionado el poderoso 6.2 litros Zico que produce 420 caballos de fuerza y miren aquí en esta vistita estilo ventana que le hicieron aquí en el Fender también podemos ver el mismo color como estilo bronce que traía también allá en la concha de la parrilla ok, pues vamos a darle un vistazo aquí porque después nos vamos a ver el interior y a checar el precio amigos pues como podemos ver acá en la parte trasera no ha cambiado mucho muy semejante a la sierra a la sierra AT4 que ya conocíamos de los años anteriores lo único diferente que puedo notar yo por aquí es que viene con sus insignias de AT4X y también miren que no tiene las colillas en cromado las salidas de escape ahora tiene los mofles acá miren abajo de la camioneta y acá abajo podemos encontrar rines igualitos a los que tiene instalados igual que la llanta miren así que si se les poncha una llanta pues no se preocupen de nada ya que tienen una refacción allí igualita lista para reemplazarlo ok bueno vamos a darle un vistazo aquí a ver si se alcanzan a ver los Multimatic Shocks ok bueno pues ya está bastante oscuro no se alcanza a distinguir muy bien bueno vamos a darle un vistazo aquí a la caja miren ahí tiene su palanca como tiene la la cajita la tapa esta Multi Pro doble cámara miren allá lo podemos ver en la tercera luz del freno ventana deslizable hombre es una belleza amigos pues bueno vamos a darle un vistazo al interior rápidamente ok miren bueno por aquí ya está un poco oscuro pero por aquí voy a prender una lámpara que traigo en otro teléfono la otra vez que grabé una camioneta allá un poco oscuras me regañaron por ahí que prendiera la luz del teléfono y pues este ya para que no me andan regañando otra vez miren por aquí ya ya tengo otro aparato miren aquí este al usando miren para que puedan deleitar la pupila amigos miren aquí estos sellitos de bienvenida AT4X y luego los tapetes miren las letras de gmc enmarcadas ahí con un terminado en cromado wow cuanta elegancia la de Francia amigos los asientos híjoles no pues si que esto es la pura pura elegancia amigos la pura crema y nata miren ahí para poner las odas consola central gigantesca palanca al piso ay miren esto de aquí amigos este interior nunca lo había mirado yo pensaba que era igual al que traen las otras silverados la ZR2 y así pero no amigos este nuevo interior no lo conociamos nunca lo habíamos mirado miren nada más cuanta elegancia wow 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 amigos lo tengo que tocar lo tengo que sentir es como piel amigos y aquí guardadito que chulada amigos bueno miren acá en el techo tiene como el ese suede el terciopelo voy a poner ahí la luz volteada para allá para peinarlo miren pues no sé si si sea el suede que peina uno para los lados no si si es es el terciopelo el suede miren oh wow sus luces salen en el ID del techo obviamente pues miren nada más cuanta belleza amigos y pues obviamente miren que pues tiene ahí su quemacocos miren ay caramba si que está suave está troquita bueno vamos a darle un vistazo ahora a la parte trasera y luego vamos a ir al lado del chofer a ver que de nuevo encontramos en esta camioneta ay 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 miren nada más las vestiduras de los paneles de las puertas están aquí combinadas de muchos diferentes materiales sistema de sonido Bose ay miren nada más este bordado amigos híjoles no hombre pues ahora sí que General Motors me está compensando y demasiado por la falta de unos interiores que estuvieran a la altura no pues ahora sí que se pasaron de lanza amigos miren nada más qué chulada wow espero que les estén gustando tanto como a mí amigos la verdad es que yo estoy sorprendidísimo ya que no venía preparado para esto no venía listo yo la verdad que no sabía que estas AT4X venían así de equipadas amigos no tenía conocimiento acerca de ello pues miren aquí los asientos pues tienen este para guardar ahí cositas miren algunas bebidas o lo que sea que se les ofrezca guardar ahí miren y ahí se guarda y miren por acá tienen para poner las bebidas ahí miren tiene para tres bebidas o dos bebidas y el celular wow amigos bueno pues ya estuvo bueno por aquí vamos a darle un vistazo al lado del chofer y luego le damos una checadita al precio amigos a ver si nos alcanza para comprarla vamos a ver a ver cuánto vale esta belleza miren nada más híjoles no pues si que está bien chingona miren aquí están unas 2.500 ahí está la del corte más anterior miren la del corte viejo esto es lo que viene siendo una AT4 del corte anterior allá de esas del 2019 al 2022 pero límite y esta es la 2022 refresh la corte nuevo híjoles no pues si que está bien chula mi amigos miren por acá otra también bien chingona una HD este es 2.500 o 3.500 esta de acá miren que estamos mirando deleitando la pupila pues esta es una 1500 mis amigos vamos a checar a ver qué medidas son las llantas porque estoy seguro que ustedes también están con la duda igual que yo 275-65R18 mis amigos llantitas Goodyear Wrangler todo terreno hombre la verdad que se le miran muy bien yo sé que algunos de ustedes les van a querer meter sus 35 y está pero a todo dar pero aún así miren con estas llantitas que trae se mira pero bien fregona miren nada más estas celas hombre están chulísimas la verdad que estas camionetas vienen tan equipadas que la verdad que ya no hay mucho que les pueda uno hacer miren hasta la antenita de ahí arriba viene ya pintada el color de la carrocería wow no pues con esta camioneta si que no se limitaron pero para nada la verdad que le pusieron de todo y hasta de más aquí miren sus letritas de AT4X papá miren aquí tiene como esta textura en el panel aquí aquí tienen material acá de otro aquí un bordado de un estilo y un color como rojito y indito por acá blanco miren su sistema de sonido Bose aquí una vistita como cromadita alrededor de las bocinas ahí para guardar algunas cositas poner las bebidas pues miren aquí también los sellos de AT4X sus tapetes miren muy bonitos muy elegantes con carpeta aquí al centro miren y en los costados sus tapetes de charola de plástico o como de un hule moldado ahí a la perfección a la camioneta por aquí encontramos controles del 4x4 de remolque para prender las luces y muchas otras cosas amigos no les voy a enseñar exactamente para que es cada cosa porque muchas de estas cosas no se yo para que sean y este acá tiene el heads up display miren bueno unas cosas no se para que sean y las otras que si se este no se las quiero enseñar para no tardarme tanto pero miren aquí tiene el control para la trailer voy a cerrar la puerta miren a veces estas naves nuevas cuando cierra una la puerta se ilumina acá bien chingón en el tablero miren vamos a ver si se ilumina algo ok al abrir la puerta miren la imagen ahí de despedida de AT4 esta camioneta ahí nos está enseñando que tiene 5 millas solamente ok pues les hago mención amigos de que estamos al norte de San Antonio no estoy seguro si es New Bramford o si todavía es San Antonio pero estamos al lado norte en caso de que todavía sea San Antonio o todavía sea dentro de los límites de San Antonio y si ya estamos fuera de los límites de San Antonio entonces ya estamos en New Bramford miren aquí he estado abriendo y cerrando la puerta para que salgan las diferentes imágenes aquí en la pantalla del estéreo y en el velocímetro que belleza amigos la verdad es que si están super super padres estas camionetas miren también traen aquí los los power shift para ponerla en el modo manual y ya le van cambiando los cambios ahí manualmente bueno miren pues otro vistazo de aquí y miren para los que no sabían de aquí de este botón se abre la guantera miren hombre de verdad es que están super super lujosas y luego aparte miren por si no fuera suficiente acá abajo tiene la otra la otra guantera ahí así miren no hombre que chulada mis amigos bueno amigos ahora vamos a darle un vistazo por acá el precio miren ay caramba amigos no pues aquí nos nos quedaron más con el precio al parecer esta camioneta todavía no tenía un precio cuando cuando fue transportada de la fábrica o de la ensambladora aquí al concesionario donde nos encontramos bueno que lástima amigos vamos a buscar el precio en el internet a ver si lo encontramos y aquí se lo estaremos poniendo en pantalla si lo encontramos miren les compartimos de que la camioneta esta se encuentra aquí en Gunn Buick GMC LTD ah miren el pueblito se llama Selma Texas estamos en medio de San Antonio en Ibranfos aquí la pueden encontrar en Selma Texas y ahí está la dirección 13 440 I35 North ok amigos pues bueno ahí la tienen bueno amigos pues muchas gracias por su apoyo ahí les encargamos que nos apoyen con un like que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video hasta luego